El robo representa el 70% de los delitos cometidos en Medellín. Muchos de estos delitos se llevan a cabo en el Parque Berrío. Elcolombiano.com evidenció cómo es el accionar delictivo de estos grupos de ladrones en el centro de la ciudad. El primer grupo está conformado por dos mujeres y un hombre, quienes siguen a una pareja que caminan tranquilos con su bolso, y aunque los señalan o marcan, deciden no asaltarlos. El segundo grupo está conformado por tres mujeres que engañan a una señora, a quien la distraen para ganar tiempo y así tener la oportunidad de revisar su bolso. Al no encontrar nada de valor, se retiran rápidamente y se pierden en medio de la gente. De igual forma, otro grupo de mujeres siguen a una transeúnte, quien tiene su moral en la espalda, pero al abrirlo, la mujer se percata de esto y las dos ladronas se voltean y simulan estar conversando. Uno de los grupos más grandes está conformado por una mujer y cinco hombres, quienes toman un trago de licor antes de rodear a su primera víctima. Su accionar es en el lugar más congestionado para evitar ser vistos por las autoridades. De nuevo el primer grupo aparece y comienzan a analizar quién es la víctima perfecta. Después de un rato encuentran la oportunidad y utilizan el mismo modus operandi, no solo una, sino dos veces en el mismo lugar. Al terminar, muchos de estos grupos se reúnen para dividir las ganancias obtenidas de los robos que realizaron durante todo el día. El colombiano punto com.